Flori. Camila, Colín, ¿cuánto es? Antonia. Antonia, Antonia. Silo, llámenos a Flori, por favor. Antonia, ¿tu apellido? Antonia Araya con Y. Antonia Araya. Falta la Florencia Pinares. Falta Florencia Pinares, escucha. Profe, estoy aquí. Mauro, pero la... Haló, estoy aquí. Florencia Pinares, ya. Si está Mauro, la Florencia Pinares. Antonia Araya, está corregido. Ok, gracias. Si alguien me puede, que lo mencione por favor. No, no. No, no. No, no. Ya, estamos listos entonces con el sembrado. Se los voy a enviar a los jueces. Ya. Ya. Aprovecho de comentarles que les pide la dirección de YouTube en el chat. Ya estamos transmitiendo en vivo para que lo compartan. Vamos. Y ahí les envía el sembrado. Se lo envía a los jueces y a los entrenadores. Ya. Ya, ok. Estamos. Ya envié los sembrados. Bueno, la enviaste a mí también. ¿Quién me está hablando? Ahora te lo envío a ti, Mario. Mario está hablando. Bien, bien. Ahí va. Ahí llegó. Mantené disculpa. Mucho sorry. ¿Me podrás mandar el sembrado? Ok. No tengo el número. Te lo doy. Te lo doy. 9, 8, 5, 8, 9, 3. 9, 8, 5, 8. 9, 3. Ya. 5, 1, 7. Ok. Gracias. Ahora lo estoy metiendo. Ya. ¿Ani? Dime. ¿Dónde vamos a comenzar? Ahora vamos a empezar. Ya. Paciencia, paciencia. Ya. Ya entonces entrego el control. Mientras le envío el. Vittorio. Para que den el saludo. Bien. Comenzamos primero silenciando los micrófonos. Para que nos podamos escuchar y escuchar también las instrucciones. Buenas tardes a todos y a todas. Desde el Instituto Nacional del Deporte. Y seré mi deporte. Les damos la bienvenida a esta primera competencia online de natación en seco. Nosotros como Instituto Nacional del Deporte. Una vez comenzado todo este problema de pandemia. Se empezaron a gestionar de qué manera pudiéramos nosotros mantener activos a los deportistas. Motivado en este caso. En distintas disciplinas o en disciplinas que se pudieran visualizar a través de un computador o de un teléfono. Y se hicieron reuniones con distintos técnicos. Entre esos natación. Para ver la factibilidad de hacer algo. Y cuando se habló de natación en secos. Fue como wow. Esto es increíble. Esto se puede hacer. Esto es viable. Y aquí estamos. Entonces a través del instituto se gestionan la posibilidad de hacer no solamente el campeonato. Sino que también una premiación. O sea, no hay campeonato sin premiación, sin lugares, sin una competencia. Así que desde ese punto de vista es re importante la motivación de los deportistas. Para mantenerlos entrenando ustedes, taekwondo, ajedrez, la gimnasia también está en este mismo proceso. Así que felices nosotros como Instituto Nacional del Deporte de poder canalizar a través de los colaboradores de natación este campeonato. Yo voy a saludar de manera al Ceremi de Deporte, Marco Loyola, quien es lidera el deporte en la región. Y a nuestro director, su arrogante, Leonardo Baño. Y también voy a dejarlos ahora para que los salude al encargado del Sistema Nacional de Competencia, don Vitorio Yañez. Quien es la cabeza, en este caso, de la competencia escolar acá en la región. Así que, don Vitorio, tiene la palabra. Muchas gracias, Mario. Bueno, primero, obviamente, en nombre de nuestras autoridades, saludarlos a todos. En especial, saludar al equipo técnico que ha realizado un gran trabajo para construir esto. Saludar, obviamente, a los jueces también que van a estar hoy día atentos ahí a su trabajo. A los entrenadores que también son fundamentales en todos estos procesos. También saludar, en especial, a los padres que son también los grandes motivadores también de sus hijos y que los apoyan mucho en estas instancias. Y, por supuesto, saludar a los jóvenes deportistas, que estoy seguro, por los que escucháis, están muy ansiosos de partir este evento. Así que, por último, solamente mencionar que, como lo decía mi colega Mario, esto nació como una locura porque nadie pensaba que podíamos hacer algo de natación sin estar en el agua. Así que, pero aquí estamos, súper contentos de los logros que ya hemos visto cómo se han desarrollado, especialmente los entrenamientos. Estamos a minutos ahora de empezar el campeonato, así que muy ansiosos también de ver cómo se ejecuta. Y nada, les deseo todo el éxito a todos los deportistas y espero que la pasen muy bien, que disfruten esto. Muchas gracias. Muy bien. Ahí están los aplausos. Me da mucha risa ver que los más pequeños son los más ansiosos y algunos ya están medio aburridos. Bien, pues, Mane, vamos a comenzar. Yo voy a ir leyendo el sembrado que tú enviaste con las categorías, los nombres de los deportistas y, posteriormente, dejamos a nuestro juez general para que pueda dar el siguiente mensaje para la prueba. Entonces, prueba número uno. 30 segundos, Kroll. Damas, categoría 2002-2005, serie 1. Se prepara Emilia Danaez Stamolius Lépez. Paz Valentina Zúñiga Fonseca. Florencia Valentina Pinares Fernández. Micaela Francisca Fuentes Hidalgo. Mucha suerte. Bien, los demás competidores que no los nombraron, que apaguen sus cámaras, por favor. Mario, tu cámara. Bien, comenzamos con posición flecha, ¿cierto? Bien, nadadores en sus marcas. ¿Listos? 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 Muy bien. Muy bien. Chicos, chicas, una acotación Solamente vamos a hacer series de cuatro nadadores Así que ojo, solamente aparecen los cuatro nadadores Que se están llamando a las pruebas Gracias ¿Vamos con la siguiente serie? Sí, vamos con la siguiente serie Serie dos Seguimos con 30 segundos Croll, damas Fiorella, Juliana, Strossi, Barra Sofía, Aguilera, Achurra Antonia, Belén, Soto, Zúñiga Y Rocío, Andrea, Utreras, Troncoso Ya, la Sofía no lo va a lograr por si acaso Son las tres Antonia, sin zapatillas Solamente con casi tiempo Bien Nadadores en sus marcas ¿Listos? No escucha nada Eso, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Siguiente serie Serie número tres Seguimos con damas Valentina Paz Gaete Arratia Florencia Esperanza Pérez del Campo Y Beatriz Rey Hernández Gracias Bien Nadadores en sus marcas ¿Listas? 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 Súper bien Muy bien, muy bien chicas Qué orgullo Bea, qué orgullo Prueba número 2 30 segundos Kroll varones Categoría 2002-2005 Serie 1 Se prepara Víctor Eduardo Navarro Fernando Heredia Torres Vicente José Alessandri Melgarejo Martín Alexander Soto Zúñiga Que no queden hombros, por favor Gracias por ver la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Núñiga Bien, nadórense de sus marcas, ¿listos? Muy bien, perfecto, 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 yo ya veo que se cruza un perro. Bueno, seguimos con la prueba 2, serie 2, se prepara Juan Pablo Neira Sánchez, Rodrigo Estefan Queterer Barra, Tobías Emilio Pérez del Campo, Ignacio Andrés Pérez Fonseca. Gracias. Bien, nadadores en sus marcas, ¿listos? Bien, nadadores en sus marcas, ¿listos? Bien, nadadores en sus marcas, ¿listos? Muy bien, muy bien, vamos con la prueba número 3, 30 segundos crawl, varones 2001 y más, serie 1, solo... No se escuchó Mario el... ¿No? No, es que te corto un poco. Ya, voy de nuevo, voy de nuevo. Prueba 3, 30 segundos crawl, varones 2001 y más, serie 1, deportista Pablo Felipe Calisto, solamente él. ¿Qué? ¿Te conecto ya, Filippi? ¿Está ok? Sí, 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 está listo. Ay, no lo veo. Ya. Un nadador en sus marcas, ¿listos? ¿Ya? No se escuche ya, Filippi? No se escucha. ¿Ya? No lo veo. No lo veo. No. 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 Muy bien Muy bien, muy bien Vamos Prueba 4 La cámara solamente tiene que Tienen que activarla los que estén compitiendo Solo la activan quienes están compitiendo Prueba número 4, atención 25 segundos, scroll Damas, categoría 2006 A 2008 Serie 1 Se prepara Rocío Violeta Saavedra Carrasco Violet Valentina Saez Alvial Florencia Heredia Torres Y Margarita Emilia Núñez Barba Rocío Saavedra tiene que prender la cámara Ahí Estamos tratando Estamos prendiendo la cámara No, dice que no se puede Iniciar el video, no puedo prenderlo Ahora se puede Ahí sí Se ve o no Sí, se ve Ahí sí Empieza Tienen que estar con la cámara 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 desactivada La jueza cuando ya los vea Todos en posición Va a dar el inicio a la A la prueba A Rocío nos eleve en los brazos Un poquito de ahí Ahí sí Bien Nadadoras en sus marcas Listas Tienen que estar con la cámara Eso, muy bien chicas Muy bien, muy bien Serie 2 Pascal Elizabeth Bueno Gavilán Y Antonia Monserrat Araya Centeno Gracias ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? Se conectó una Antonia se conectó Sí Sí se ve Antonia Ahí sí Falta una chica No, son dos en esta serie Ya Antonia La Pascal Nadadoras en sus marcas ¿Listas? ¿Listas? Nadadoras en sus marcas ¿Listas? Muy bien Muy bien Prueba número 5 25 segundos Kroll Varones Serie Categoría, perdón 2006 a 2008 Serie 1 Se prepara Peter Brun Tomás Alejandro Flores Moreno Y Agustín Felipe Anguita Aru Gracias Ya Chicos recuerden Las rodillas deben estar Como en el aire Así que traten de que los pies No vayan tan atrás No estar enganchados Y sin zapatillas ¿Van a ir el polerón? Polerón también fuera Sin zapatillas El Agustín tiene que estar Un poquito más adelante Eso, ahí sí Perfecto Y ahí sí Bien Nadadores en sus marcas ¿Listos? 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 Eso, muy bien Muy bien Prueba número 6 20 segundos Crol, damas Categoría 2006 a 2008 Serie 1 Se prepara Julieta Emilia Cáceres Garrido Emilia Vázquez Y Francisca Antonia Roa Aro Emi Vázquez Baja un poquito más la cámara Tenemos puras ratitas Baja Baja Emi, baja un poquito más tu cámara Emi Vázquez Que apunte más hacia abajo Un poquito más hacia abajo Eso, ahí sí Bien Nadadoras en sus marcas Listas Súper bien, niñas Oye, súper bien Ni yo nada tan rápido Excelente Serie 2 De esta prueba 6 Se prepara Trinidad Maldonado Ortiz Emilia Delgado Ormeño Y Martina Paz Gutiérrez Sea Emi, que no se te olvide de marcar Por favor Mane Mane Emi, dime Es que pasé a participar en el otro Porque Lo escuché ¿No te diste cuenta? No Pasa en esta entonces De nuevo Ya Por si acaso Por si no grabaron bien la otra Bien Nadadoras en sus marcas Listas Muy bien Muy bien Chicas Va a estar peleada esta serie Está muy buena Prueba número 7 20 segundos Kroll Varones Categoría 2006 A 2008 Serie 1 Se prepara Gabriel Alonso Matamala Fierro Cristóbal Agustín Araya Gutiérrez Federico Ignacio Queterer Barra Gabo Pon tu cámara Pon tu cámara un poquito más lejos Por ahí sí Bien Nadadores en sus marcas Listos Muy bien Chicos Muy bien Vamos con la serie 2 De esta prueba 7 Se prepara Hans Ismael Araneda Segovia Y Jorge Alessandri Solo Dos participantes Estáis Sincronizados Día Subtitulado Bien, nadórense sus marcas, listos. Muy bien, excelente, Jorge. Prueba número 8, 30 segundos, espalda, damas, categoría 2002 a 2005, serie 1. Se prepara Emilia Danae Stamulis Lépez, Paz Valentina Zúñiga Fonseca, Florencia Valentina Pinares Fernández y Micaela Francisca Fuentes Hidalgo. Ya, nadadoras en sus marcas, listas. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. Muy bien, chicas. Muy bien, vamos con la serie 2 de esta prueba, 30 segundos, espalda, damas. Se prepara Fiorella Juliana Estrosi Barra, Sofía Aguilera Achurra, Antonia Belén Soto Zúñiga y Rocío Andrea Utreras Troncoso. Falta Antonia. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. Es muy bien. Muy bien, vamos con la serie número 3. Se prepara Valentina Paz Gaete Arratia, Florencia Esperanza Pérez del Campo y Beatriz Rey Hernández. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. 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 Excelente, chicos. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. Marcas, listas. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. Con más emoción, Roderick. Bien, nadadores en sus marcas, listos. Bien, nadadores en sus marcas. 20 segundos, espalda, varones, categoría 2001 y más. Única serie. Se prepara Don Pablo Felipe Calisto. Bien, nadadores en sus marcas, listos. Ya. Bien, nadadores en sus marcas. Muy bien, Pablo. Prueba número 11. 25 segundos, espalda. Damas, categoría 2006 a 2008. Serie 1. Se prepara Rocío Violeta Saavedra Carrasco. Violet Valentina Saez Alvial. Florencia Heredia Torres y Margarita Emilia Núñez Barba. Gracias. Falta Rocío. Los chicos no van a competir más. que era... Sí, Rocío Saavedra no va a participar más, por si acaso. Ya, ok. Ya, nadadores en sus marcas, listas. Ya. Kick. 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 Ay. Paralel. 9. 3. 7. 7. 7. 10. 10. 10. Excelente Muy bien Vamos con la serie número dos Se prepara Pascal Elizabeth Bueno Gavilán y Antonia Montserrat Araya Centeno Bien, nadadoras en sus marcas ¿Listas? Muy bien Muy bien Vamos a la prueba Número doce Veinticinco segundos Espalda varones Categoría dos mil seis A dos mil ocho Única serie Se prepara Peter Brun Tomás Alejandro Flores Moreno Y Agustín Felipe Anguita Aro Muy bien Peter Baja un poco tu cámara Peter, baja un poco tu cámara Las piernas de Agustino Se ven muy bien Las piernas de Agustino se ven muy bien Nos debes apoyar toda la pierna Agustino Entonces córrelo más para allá Ubícate un poco más atrás Por ahí Peter, te vas a quedar sin lujo y en el patio Bien Nadadores en sus marcas ¿Listos? Te vas a quedar sin lujo y en el patio Muy bien Muy bien, vamos a la prueba Número 13 20 segundos espalda Damas categoría 2006 a 2008 Serie 1 Se prepara Julieta Emilia Cáceres Garrido Y Francisca Antonia Roa Aro Gracias Manny Dime ¿Qué solo van ellas dos? En esta serie Dame un segundo Que se me perdió la serie Va solo las dos Va la Juli con la Fran Y en la siguiente va la Trini Ah, no, es que faltas tú, Emi También vas acá Sí Sí Y en la siguiente va la Trini La Emi Delgado y la Martina Acá los jueces me avisan las piernas de Emi. Sí, las piernas de la Emi, más arriba de la pelota Emi, y la Fran lo mismo. Tienes que estar más afuera del sillón, Fran. Que se vean tus piernas. Emi, tus piernas tienen que estar más hacia afuera, no tan afirmados atrás en el sillón. Y ahí está mejor. Vamos, Katy. Bien, nadadoras en sus marcas, listas. Muy bien, niña. Muy bien, y qué bueno que Emi estaba atenta. Serie 2. Va, se prepara Trinidad Maldonado Ortiz, Emilia Delgado Ormeño y Martina Paz Gutiérrez Sea. Trini, ¿no se te ven las piernas? Por ahí, sí. Un poquito más atrás tu cámara. Y la Emi, que no se le ve los brazos. Cuando estiras. Sí. Ahí sí. Trini, tus brazos no se van a ver ahora. Trini, déjala como más que enfoque tu cuerpo lateral. Aleja un poco más la cámara de ti y te quedas totalmente lateral a la cámara. A ver, ahí se lo verá. Sí, ahí quedó. Ya. Ya, ok. Perfecto. Bien, nadadoras en sus marcas. Listas. 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 Muy bien. Peleadísima esta serie. Muy bien. Prueba 14. 20 segundos espalda varones. Categoría 2006 a 2008. Serie 1. Se prepara Gabriel Alonso Matamala Fierro y Cristóbal Agustín Araya Gutiérrez y Federico Ignacio Queterer Barra. Gabo, no se te ven las piernas. Ubica tu cámara un poquito más atrás. Gabo, enfoca, mira, que tiene que ver tus brazos, tiene que ver un poco tus brazos completos y tus piernas, ¿ya? La cámara, enfócalo un poquito más, gíralo un poquito. Como la tenías antes, está perfecta. Ahí. Creo que ahí debería estar bien. A ver. Sí, ahí sí. Bien. Nadadores en sus marcas. ¿Listos? Muy bien, chicos. Serie número 2. Excelente. Excelente. Serie número 2. Hans Ismael Araneda Segovia y Jorge Alessandri. Solo dos competidores. Con todo, Jorge. Vamos, Katy. Ya, nadadores en sus marcas. ¿Listos? Súper bien. Complicadísima la prueba. Muy bien. Vamos a la prueba 15. 30 segundos. Mariposa, damas. Categoría 2002 a 2005. Serie 1. Se prepara. Emilia Danae Estamolis Lépez. Paz Valentina Zúñiga Fonseca. Florencia Valentina Pinares Fernández. Y Micaela Francisca Fuentes Hidalgo. Aquí se empieza a poner interesante la cosa. Bien. Nadadoras en sus marcas. ¿Listas? 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 Muy bien A una le traicionaron los nervios Vamos Seguimos con la 30 segundos de Mariposa Damas Serie 2 Se prepara Fiorella Juliana Strozzi Barra Sofía Aguilera Achurra Antonia Belén Soto Zúñiga Y Rocío Andrea Utreras Troncoso Bien Nadadoras en sus marcas ¿Listas? ¿Listas? ¡Gracias! Muy bien Muy bien Vamos a la siguiente serie Sin antes decir que Los menores Los chicos de categoría menores Se pueden retirar de la competencia si es que quieren O si no pueden seguir Estando presentes Bien, vamos con la serie 3 De estos 30 segundos mariposa Se prepara Valentina Paz Gaete Arratia Florencia Esperanza Pérez del Campo Y Beatriz Rey Hernández Deme unos segunditos Para que Ok Ya La Micaela se había equivocado En la serie anterior Así que apareces ahora Para que tengas la oportunidad Los jueces dijeron que sí Ya, Katy Vamos, Micaela Con toda la fuerza Bien Nadadoras en sus marcas ¿Listas? ¿Listas? No, 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 no Muy bien chicas Muy bien, prueba 16 30 segundos Mariposa Varones, categoría 2002 a 2005 Serie 1 Se prepara Víctor Eduardo Navarro Muad Fernando Heredia Torres Vicente José Alessandri Melgarejo Y Martín Alexander Soto Zúñiga Bien Nadadores En sus marcas ¿Listos? ¿Listos? Súper bien, chicos Ya estuvo bien, estuvo bien Vamos con la serie 2 Se prepara Juan Pablo Neira Sánchez Rodrigo Estefan Queder Barra Tobías Emilio Pérez del Campo e Ignacio Andrés Pérez Fonseca Bien, nadadores en sus marcas listos Pérez 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 Muy bien Vamos con la prueba 17 30 segundos Mariposas Varones 2001 y más Serie única Se prepara Se prepara Pablo Filipe Calisto Único Participantes Bien 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 Sonador en sus marcas Listo Ya M society después Nano Temple Quiet contar Van Cloud Súper Muy bien Pablo Muy buena técnica Prueba 18 25 segundos Mariposa Damas Categoría 2006 a 2008 Serie 1 Se prepara Rocío Violeta Saavedra Carrasco Florencia Heredia Torres Violet Valentina Saez Alvial y Margarita Emilia Núñez Barba Dale popa Bien Nadadoras en sus marcas ¿Listas? Bip 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 Súper bien chicas Muy bien Siguiente serie Serie 2 Se prepara Pascal Elizabeth Bueno Gavilán Y Antonia Monserrat Araya Centeno Siguiente serie Siguiente serie Bien chicas, muy bien Se me había muteado Vamos con la prueba 19, 25 segundos Mariposa, varones Categoría 2006 A 2008 Serie, única serie Se prepara Peter Brum Tomás Alejandro Flores Moreno Y Agustín Felipe Anguita Aro Y Agustín Las rodillas de Agustín me avisan los jueces. No tienen que tocar el sillón. Y Peter no se ve casi nada. Peter tiene que bajar un poco su cámara. Sí, voy a enfocar desde... Ahí a ver. Que Agustín apoye sus canillas en el sillón. No las rodillas. No las rodillas. Más adelante. Bien. Nadadores en sus marcas. ¿Listos? 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 chicos. Muy bien. Vamos a apurarnos antes que no logremos ver después, Peter. Siguiente serie. Prueba 20. 30 segundos pecho, damas 2002 a 2005. Serie 1. Se prepara. Emilia Danay Estamulis Lépez. Paz Valentina Zúñiga Fonseca. Valentina Pinares Fernández. Y Micaela Francisca Fuentes Hidalgo. Bien. Nadadoras en sus marcas. ¿Listas? 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 Muy bien. Siguiente serie. Se prepara Fiorella Juliana Strossi Barra, Sofía Aguilera Achurra, Antonia Belén Soto Zúñiga y Rocío Andrea Utreras Troncoso. Casi se ahoga el gato. Bien. Nadadoras en sus marcas. Listas. Excelente, chicas. Muy bien. Vamos con la serie tres. Se prepara Valentina Paz Gaete Arratia, Florencia Esperanza Pérez del Campo y Beatriz Rey Hernández. Gracias. Bien. Nadadoras en sus marcas. Listas. Bien. Nadadoras. Bien. 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 Bien, vamos con la prueba 21. 30 segundos, pecho, varones, categoría 2002 a 2005. Serie 1. Se prepara Víctor Eduardo Navarro Muat, Fernando Heredia Torres, Vicente José Alessandri Melgarejo y Martín Alexander Soto Zúñiga. ¿Navadores en sus marcas? ¿Listos? ¿Navadores en sus marcas? Muy bien. Muy bien, vamos con la serie 2 de estos 30 segundos, pecho, varones. Se prepara Juan Pablo Neira Sánchez, Rodrigo Estefan Queterer Barra, Tobías Emilio Pérez del Campo e Ignacio Andrés Pérez Fonseca. El garaje de Cota va. El garaje de Caterístico. Bien, nadadores en sus marcas. ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! Gracias. Súper bien. Muy bien. Vamos con la prueba 22. 30 segundos, pecho, varones. 2001 y más. Esta prueba me gusta porque el nadador va muy rápido. Se prepara Pablo, Felipe y Calisto. Vamos, Pablo. Vamos, Pablo. Bien, nadaron en sus marcas. Listo. Ya. Ya. Súper bien, Felipe. Muy bien, muy bien. Un aplauso para el competidor. Penúltima prueba. Prueba 23, 25 segundos, pecho, damas. Categoría 2006 a 2008. Serie 1. Se prepara Rocío Violeta Saavedra Carrasco. Florencia Heredia Torres. Violet Valentina Saez Alvial. Y Margarita Emilia Núñez Barba. Prueba. Bien. Nadadoras en sus marcas. Listas. ¿Listas? ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Agustín, no apoyes tanto la pierna, solamente la mitad de la canilla. Ubícate un poco más adelante. Un poquito más adelante. Ahí. Bien. Nadadores en sus marcas. ¿Listos? ¿Listos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Estamos finalizando. María Elena Seguel, cuerpo de juezas técnicos. Ha sido muy entretenido. Quisiera en nombre de mi equipo del Instituto Nacional del Deporte, Freddy, Víctor, Vitorio, agradecerles a ustedes, el cuerpo técnico, agradecer a su familia, de los chicos, que no es fácil, que nos permitan entrar a sus hogares y todo por el bien de los deportistas. Mantenerlos motivados, que ellos sientan este cosquilleo previo a la competencia, no se compara con nada si no estás en competencia. Y de que algo sirva todo este tiempo de entrenamiento, de ir innovando, porque no nos queda otra. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Así que nosotros, como INED, felices de apoyar toda esta iniciativa. Y ojalá que sigamos con más fechas. Invito a todos al 19 de noviembre, mismo horario, para que nuevamente nos conectemos y participamos de esto que es bastante, bastante, bastante entretenido. No sé si Mane o alguien de mis colegas quiere tomar la palabra antes de despedirnos. Mane, recordar el sábado. Ah, sí. Bueno, el día sábado, a las 12 del día, se van a decir los resultados. Ya se les va a entregar a cada entrenador y el entrenador les va a entregar la información. Y, bueno, el día de la premiación, la premiación va a ser, como con todas las fechas, así que va a ser a mediados de noviembre. Después de la segunda fecha vamos a hacer la premiación en conjunto con las otras competencias también, que se están organizando. ¿Ya? Pero los resultados los van a tener el día sábado. En el caso que existan algunos empates, ¿ya? En el caso que existan empates, lo vamos a saber, y cada entrenador lo va a saber, y el día domingo a las 10 de la mañana se realizarían los desempates. ¿Ya? Y ahí tendríamos los resultados después oficiales, nuevamente a las 12 del día. Solo si hay empates. Si no hay empates, sería todo el día sábado. Y, bueno, yo creo que pueden activar todas sus cámaras para que saquemos una foto, que aparezcan. Ahora pueden traer al gato, pueden poner al perro. Pónganle a todos. Sí, que aparezcan todos, ¿no? Y sacamos una foto de todo el grupo. Que tenga la pantalla más grande, saca la foto. Hay que sacar dos fotos, ¿no? Porque se crearon dos ventanas. Para que sepan, esto queda grabado en el fanpage y YouTube de Juegos Deportivos Escolares, Región Bio Bio. ¿Ya? Por si quieren volver a verlo, si quieren ver detalles, no sé. Queda ahí por cuarto tiempo. Síganos, compártanos. Síganos, compártanos. Tenemos mucho que mostrar ahí, así que a compartir. Ya, saquemos la foto. Preparados. Son dos fotos, así que mantenga la pose. Tres segundos. Ya, uno, dos y tres. Ya, vamos por la segunda foto, la segunda cámara. Uno, dos y tres. Perfecto. Seguimos todos muy bien. Vamos a hacer una foto para la cámara, para un foco de Peter, para que la próxima vez Peter se pueda ver completamente y no oscuras. ¿Ya? Sí. Bueno, la técnica no más. Ya, pues. Un abrazo grande. Estén muy bien. Muy buenas noches. Gracias, profesores. Gracias, técnicos. Gracias, colegas. Gracias, familia. Gracias, mascota. Gracias, deportistas. Gracias, Pablo, por aterrar solo. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chao. Gracias a todos por participar. Chao. 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 Adiós. Chao.